Muy pero muy buenas tardes, empezamos un nuevo programa de Viajando por Radio como siempre A través de www.ecomedios.com verán una ruta completamente despejada Aquí si nos están siguiendo por www.ecomedios.com en la transmisión de YouTube de ECO O a través del dial, a través de AM1220 Bueno, si nos están siguiendo por YouTube con imagen y sonido verán una ruta atrás mío totalmente despejada Con el cartel de Viajando por Radio y con nuestra querida mascota el Niandú Móvil Que nos acompaña en nuestra camper, esta camioneta en la que nuestro conductor Alberto Pérez Viaja por todo el país para contar historias de viajeros, contar las historias de los pueblos La historia tuya, ¿por qué no? Y tal vez en algún pueblo o ciudad donde vivas te cruzaste esta camioneta con el Niandú Móvil Bueno, es el camper donde viaja Alberto, pero ven una ruta despejada, una ruta soleada Con algunas poquitas nubes, nada más Bueno, no es el caso de lo que se está viviendo en toda la zona del centro y este del país Cerca de Buenos Aires, de La Pampa, cerca de Córdoba, Santa Fe Porque tras una sequía muy larga y muy importante en todo nuestro país Que afectó duramente a la agroindustria y la industria agropecuaria Obviamente complicando mucho algo que es esencial para todos los argentinos Y para la economía del país como son los dólares del campo Los famosos dólares que se producen de las ventas de materia prima principalmente Obviamente, bueno, se ve afectada nuestra economía y también el clima Por suerte ahora estamos en un fenómeno al revés Está empezando a llover cada vez más Y en este momento llueve en la ciudad de Buenos Aires Verán que miro para arriba, tengo la ventana en frente de la ciudad de Buenos Aires Y está lloviendo copiosamente Y estuvo haciéndolo en los últimos días Y seguirá lloviendo, dicen, hasta el sábado Los meteorólogos, también está lloviendo en la costa Bueno, en distintos destinos Que la gente ha elegido en este 25 de mayo Y feliz día de la patria para todos los que nos están escuchando Donde, bueno, es feriado Y también es feriado mañana por feriado Puente Turístico Así que mucha gente está saliendo a la ruta Y estuvo saliendo a la ruta entre ayer y hoy Para recorrer nuestro país Y conocer las maravillas de nuestro país Algunas maravillas que seguramente estén un poco teñidas De agua y un poco mojadas, lamentablemente Pero les cuento que a partir del día sábado Se empezaría a normalizar un poco más el clima Aunque con mucho frío Después de estos días de temperaturas altas Que tuvimos raras para esta época del año Este otoño que transitamos Tuvimos días de 20 grados Y hasta esta noche seguirá con estas temperaturas Y mañana también Bueno, es obvio, es lógico que empiece a caer la lluvia Y después de la lluvia que cae la temperatura Así que el sábado tendremos temperaturas bajas Y el domingo más todavía Se prevén mínimas en la ciudad de Buenos Aires De 5 grados Y a duras penas vamos a superar los dos dígitos Así que va a estar fresquita la cosa Algo normal para este otoño Y así bajarán un poco las lluvias Obviamente Sábado y domingo se prevé despejado Así que la gente podrá disfrutar Quienes estén dando un paseo Por algún lugar hermoso de nuestra querida Argentina Podrán disfrutar De un clima más ameno para salir a caminar Estar al aire libre Despejarse un poco, por supuesto Y los que estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires También hacer lo mismo En este feriado largo que tenemos Uno de los últimos del año Tendremos también en junio Otro feriado largo De estos de dos días Y después no tendremos más De estos feriados extra Lars XL como se les dicen Así que a los viajeros A vos que sos un viajero Que nos escuchás Y que te encanta el viaje Y viajar con nosotros No solamente a través de la imagen Y del sonido Que es lo que te proponemos en este programa Sino también que lo hagas por tus propios medios Y también por supuesto Que lo hagas a través de un vehículo Preparado para ello Preparado para dormir así Como lo hace Alberto con su cam Pero bueno Te invitamos en nuestro canal de YouTube En Viajando X Radio Así lo encontrás al canal Buscas en YouTube Viajando por radio Viajando X Radio Y vas a ver el Ñandú móvil Que nos caracteriza Le das click Y así podés darle click A la solapa de cómo camperizar Que así Alberto Pérez te cuenta Cómo podés camperizar tu vehículo Qué te recomendamos para poner Por ejemplo Para climatizar tu vehículo Qué podés usar para llevar una heladerita En el vehículo Por supuesto Porque hay que comer algo Y hay que guardar la comida De alguna forma Así que todos los tips Te los tira viajando por radio Allí en nuestro canal de YouTube Y también te invitamos a sumarte A nuestro Instagram De la misma forma Arroba Viajando X Radio Así lo escuchás Sé un seguidor más Dale click a la campanita En YouTube Sumate Sé un viajero más De este canal Y te invitamos A que lo hagas también Por tus propios medios O que si no Si se te dificulta hacerlo Por tus propios medios O tenés un poco de fiaca En estos días de lluvia Bueno Seguí a los viajeros A los que les hacemos entrevistas Y ahora Ahora Siendo las 4 de la tarde Y 8 minutos En la Argentina Te invito A viajar A otra parte del mundo En la cual Alberto Estuvo haciendo una entrevista Muy pero muy interesante Con gente que hace unas fotos Uff Te digo Casi tan lindas Como esta panorámica Que tengo acá en el fondo Increíbles Unas fotos Desde muy pero muy lejos Unos viajeros Que son pareja Y que están en un lugar Donde hace frío En serio Pero mejor Vamos a escuchar la entrevista En la voz de nuestro querido Alberto Pérez Una pequeña tandita Y vamos a la entrevista Que te digo Es imperdible Y si te la perdés La podés encontrar En nuestro canal de Youtube Así que escuchala Estamos enviajando por radio Y ahora Nos vamos a ir A la otra parte del mundo Nosotros estamos acá en Argentina Y nos vamos a ir A Europa Allá arriba de todo A Noruega Porque allí Está Rubén Erd Que es un viajero Viaja con su pareja Es fotógrafo Hacen unas fotografías Increíbles Realmente Para Para recomendar Para ver El canal que tienen Y ya los saludo En esta tarde En esta tarde Allí en Noruega Y en esta mañana Aquí en la Argentina ¿Cómo le va chicos? Buenas ¿Cómo andan? Hola ¿Qué tal? Pues aquí estamos Sierra y yo Preparados para la entrevista En Noruega Y bueno Con mucho frío Ahí fuera Venimos aquí en primavera Pensando que íbamos a disfrutar Del calorín Porque no queríamos invierno Este año Pero nos estamos comiendo Todo invierno Con papas Bueno Y es el clima Viste Es el mundo Que estamos haciendo Este Destrozando Los seres humanos ¿No? El cambio climático Afecta a todo Acá En Argentina En este momento Hace 24 grados Y allí que podría Estar Este A tono Con el tiempo Hace frío Bueno Pero me gustaría Que me cuentes Rubén Bueno Que nos cuenten Primero ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dijeron Bueno Vamos a tener Un motorhome Un autocaravana Y nos vamos A vivir allí Y a trabajar allí Y a trabajar De lo que nos gusta De lo que De lo que es Nuestra Nuestra Nuestro mundo ¿No? Bueno Es Supongo que es La eterna pregunta ¿No? ¿Por qué decidimos Viajar Y hacerlo De una forma Más permanente Y Sierra Yo cuando nos conocimos Fue una de las Coincidencias Que tuvimos Rápidamente Que los dos Queríamos Vivir viajando O por lo menos Dedicarle más tiempo De vida A conocer lugares Y Y bueno Y nos surgió La oportunidad Porque La vida en ese momento La teníamos Casi casi perfecta Para poder hacer ese Cumplir ese sueño ¿No? Y había que luchar Evidentemente Pero había cosas Que nos lo teníamos Muy a favor El momento vital Adecuado Para acoger los dos Y marcharnos A viajar Por el mundo Lo que no sabíamos Es cómo Cómo hacerlo Teníamos muchas opciones Y al final Después de hablar Mucho sobre el tema Dónde queríamos viajar Cómo y tal Tenemos un perro Casimiro también Con nosotros Pues bueno Eso también condicionaba La forma de viajar Y al final Pues dijimos Pues a lo mejor En una furgoneta Es una buena forma De viajar Vamos a probarlo Pero no veníamos Del mundo De las furgonetas Nosotros dos Ella sí tenía una furgoneta Una pequeñita Yo me la campericé La mía Pero nada Muy pequeñita Era para irme A la montaña Con mi perro Ya está No a este nivel No a este nivel Y bueno Y un día pues dijimos Pues nos vamos a marchar A viajar Con toda la incertidumbre Que eso lleva Porque tampoco teníamos Ninguna seguridad laboral Ni grandes ahorros Ni venimos de familias ricas Ni nada Somos gente normal Que dijimos Bueno Con poco vivimos No necesitamos grandes lujos No somos personas De consumistas De comprar muchas cosas Pero sí que nos gusta La naturaleza Adoramos la naturaleza Y adoramos conocer Lugares nuevos Esa sensación de viajar Y queríamos probarlo A ver qué ocurría A ver si realmente Era posible Viajar Y vivir viajando Y llevamos ya ¿Cuánto tiempo? Desde octubre Viajando y viviendo Viajando y viviendo Desde octubre O sea ya Seis Siete meses Ocho Ya perdí la cuenta Pero bueno Unos cuantos meses Unos ocho meses Ocho meses ya Permanentemente viajando Y en ese viaje ¿No? ¿Qué hacen? Y en esa búsqueda De la imagen Básicamente Porque bueno La tenés a ella También como 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 modelo De muchas de las fotos Que se ven En el Instagram ¿No? Como referencia Referencia para los tamaños Claro Que te da dimensión De dónde estás ¿No? Que es la dimensión Del ser humano Con respecto A la naturaleza ¿Qué? ¿Cuál es la búsqueda? Porque me encanta Me encanta Siempre me gustó La fotografía El cine Pero me encanta Cómo lo Cómo lo plasman Pues esa es Otra buena pregunta Nosotros Yo Vengo del mundo Audiovisual He trabajado Muchos años En ese sector Me gusta la imagen Me gusta la fotografía Me gusta la naturaleza Y era una forma De capturar De alguna manera Los lugares que ves ¿No? Y siempre me había Obsesionado El conseguir capturar Lo que veo De al menos Parecido A cómo lo veo Pero luego Con ese toque Siempre De interpretación De lo que ves ¿No? O sea A veces la fotografía No es necesariamente La realidad Sino la interpretación De tu realidad Cómo lo ensueñas Cómo te gusta verlo Y yo no tenía Y yo no tenía Mucha idea De fotografía Hace ya varios años Y me obsesioné Mucho con Vivía en una zona rural Donde nos conocimos Sierra Yo En el norte De León En la provincia De León En España Es una zona De montañas Es una zona De picos altos Nevados Nieve Era una España Que la gente Conoce muy poco Y allí viviendo En ese pueblo Que es el pueblo De mi madre Pues yo tenía Paisajes a mi alrededor Y me dedicaba A fotografiarlos Pero lo hacía muy mal Yo sacaba una fotografía Y siempre decía Esto no se parece A lo que veo Es peor Entonces ¿Cómo consigo Que empiece a ser mejor? Y en esa obsesión De intentar capturar Los paisajes Cada vez mejor Fui aprendiendo Y fui Conociendo los secretos De ese tipo De fotografía ¿No? Hasta el punto Que se convirtió En casi una forma De vida Y eso me llevó Pues a poco a poco A seguir Queriendo Ir a ver más paisajes Y de repente Empecé a viajar Tengo la suerte De que trabajo Con una agencia Entonces Esa agencia Vende mis fotos Y con eso Puedo más o menos Ir sorteando El tema económico Un poco Pero Bueno Generar contenidos Porque hoy Las redes sociales Lo que necesitan Son los contenidos Básicamente 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 Sí Y luego Los contenidos Vinieron luego Primero hice las fotos Y luego ya cuando vi Que me gustaba Lo que hacía Y que parecía Que interesaba Empecé ya A llevarlo A un terreno Más público Al principio Lo hacía para mí Y lo empecé A enseñar más Y vi que A la gente le gustaba Y dije Bueno pues voy a seguir Haciéndolo Y ahí vino un poco El tema Un poco De la fotografía De paisaje Entonces ya cuando Sierra apareció En mi vida Pues de repente Adquirió una nueva dimensión Porque a ella Le encanta la naturaleza Ella es una persona Que le gusta mucho También la fotografía Y la imagen Y salíamos los dos Y nos dimos cuenta Que encima Si se ponía ella En el paisaje El paisaje Mejoraba muchísimo Este es un buen momento Para invitarte A que te sumes A nuestras redes sociales En Instagram Facebook y TikTok En Viajando X Radio Entonces 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 ya era Como además Darle dimensión También al paisaje A veces era difícil Ver como de grande Es una montaña Pero si pones un elemento En la montaña O cerca de ella Te das cuenta De la dimensión Del paisaje Y ahí vino Cuando empezamos A hacernos fotos Y bueno Pues eso fue evolucionando Hasta hoy Que decidimos Vale Estos paisajes Ya los conocemos Vamos a seguir buscando Más paisajes Y aquí estamos Bueno En esa búsqueda Y en ese camino El recorrido De vivir viajando ¿Por dónde va a ir? ¿Básicamente Por Europa O también Piensan cruzar el charco? Ella es Más planificadora De la ruta Que yo Ella te lo va a contar mejor Es que Rubén Siempre dice Que él se prefiere No tener expectativas Se deja sorprender Entonces claro Se deja sorprender por mí Porque soy yo la que va tratando la ruta Y aquí De Noruega Digo Vas a ser la Cristóbal Colón De este viaje Ah bueno Sí De la fotografía de Rubén Ella me lleva los paisajes Y yo les hago las fotos Básicamente Le digo aquí y allá No Después de Noruega Le dije a Rubén Que me hacía mucha ilusión Ir a Georgia Porque ahí están Las montañas más altas De toda Europa Como continente Y me hacía mucha ilusión Ver los Cáucas Muchísima ilusión A ver Somos de montaña los dos La playa está bien Pero si me das actividades Pero nosotros somos de montaña Y los Cáucas Nos pareció un sitio maravilloso Para poder visitarlo Y después de los Cáucas Si todo el tema De la creación de contenido Va bien Y no pasa nada No se rompe nada El año que viene Sí que queremos Cruzar el charco Y empezar en América del Norte Y luego bajar a América del Sur Tienen que llegar Hasta la Concagua Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos No hay al glasier Pedito Moreno También Es algo Y tenemos Una cuenta pendiente Con el Parque Nacional Torres del Paine Porque A los dos Es nuestro parque Favorito del mundo Y tenemos ganas De ir juntos Porque hemos ido Por separados Sin conocernos Y tenemos ganas De ir juntos Sí, sí Nosotros ya Hemos estado los dos En la Patagonia La Argentina La Chilena Las dos Yo he estado ya tres veces O sea que la conozco bien He estado en el Perito Moreno Dos veces Que eso es muy raro Estar dos veces En un mismo sitio Pero yo he ido dos veces De casualidad de la vida En Ushuaia He estado tres veces O sea que Que lo conozco bastante bien Y eso como el reto Para nosotros Es llegar a A esa zona Del mundo Es como Si conseguimos llegar Los dos viajando Por nuestros propios medios Será el gran Hito De nuestro viaje Casi casi Pero todavía queda mucho tiempo Y mucha incertidumbre Porque dependerá De cómo nos vaya El viaje Y el trabajo Y toda esta generación De contenido Porque Viajar es barato Hasta que tienes Que cruzar charcos Sí, ahí ya se complica Sobre todo cuando vas con perro El tema de los perros Ya lo complica todo mucho más Lo complica mucho, sí Bueno Nosotros tenemos aquí Unos amigos Que ya lograron llegar Desde Ushuaia a Alaska Hace siete años Que están viajando Creciendo en el camino Los argentinos Que llegaron a Alaska Y que están por cruzar el charco Pero para África Este En cualquier momento Se están preparando Para eso Así que Van con su hijo Y son muy amigos nuestros También Y los seguimos Cada vez que Llegan a algún Hito especial En este viaje Porque el viaje Nosotros también Lo seguimos O sea, creciendo en el camino También hemos visto Toda su llegada a Alaska Y bueno Todos los problemas Que han tenido Con la furgoneta Y bueno Esas cosas Que pasan Que son cosas Que pasan Este A todos A las furgonetas O a los autos O a la gente Que viaja Recién Hace un tiempito Grabé una nota Con unas argentinas De sesenta y pico Para arriba Que viajan En un Meari Y van por Y van a Y van a llegar a Alaska En el Meari Así que Imagínate Techo de lonas Sin nada Es decir Hay de todo ¿No? En la vida Hay de todo Pero bueno Lo importante es vivir La experiencia Y como sea Como con los medios Que tengas Vivir la experiencia Esa es la clave El vehículo Importante Y lo interesante De ustedes Es que reflejan En las imágenes Esas Esas emociones Que alguno Que la gente Quiere vivir Y que tal vez Nunca llegue A vivirlas Y te felicito Porque te sigo Y veo tus fotos Y realmente Son diferentes Entonces A veces Hay que destacar Estas cosas ¿Viste? Estamos tan lejos En este momento Conectado Y tan cerca Cada vez ¿No? Tal cual Tal cual Gracias a internet Hoy en día No hay fronteras Ya Más allá De Y después de la pandemia Más Una conexión Más o menos Estable Después de la pandemia Fue como Como algo Que ya Nos dio Posibilidad Se normalizó Claro Se normalizó Mucho El conectarnos Así Así que La verdad Realmente Me encanta Lo que hacen Están en una Mercedes-Benz ¿No? Estamos en una Mercedes-Benz Sprinter 4x4 Con reductora Del año 2010 Que era Se utilizaba Para el servicio De electricidad Francés De segunda Y era Un furgón Taller Que arreglaban Postes eléctricos En las montañas Y sitios así Y cuando ya Se los quitaron Pues Conseguimos uno De ellos Y lo camperizamos Con una empresa Que nos lo hizo Porque nosotros Somos muy malos En ese sentido No teníamos Ni tiempo Ni conocimiento Ni nada Para poder hacerlo Y confiamos en una empresa Y la verdad Que nos ha hecho Un trabajo excelente Y queríamos además Una vivienda Cómoda Para trabajar Porque trabajamos Muchas horas Y nos ganamos La vida aquí dentro Y queríamos Una pequeña casa rodante Con las máximas Comodidades posibles Porque las incomodidades Ya sabíamos Que van a llegar Tardo o temprano Así que por lo menos Partimos con comodidades Y hay un van tour Por ahí en nuestro canal De YouTube Que tenemos dos Uno cada uno Uno en inglés Y otro en español Y hay Y explicamos Toda la furgoneta Porque él crea Él crea contenido En su canal En español Y yo creo En otra plataforma En otro canal Que me diga En YouTube Creo el contenido En inglés No es el mismo contenido Porque al final Todos tenemos puntos De vista diferentes Yo muestro Lo que yo veo A través de Pues eso De mi forma De ver la vida Y Rubén muestra Su propia realidad Que eso es lo bueno No son los dos Dos idiomas diferentes Sino dos realidades Diferentes también Y hablando de eso Porque mucha gente Aquí en la Argentina También me pregunta Y muchos lo hacen Muchos lo hacen Y ya monetizan Muy bien El tema de la monetización En Europa ¿Es bueno? ¿Es baja la monetización Hoy por hoy en YouTube? Aquí hay un truco Aquí hay un truco interesante Y es que La monetización Va por quien te ve Entonces claro Por ejemplo En mi caso En español A mí me ve Gente de España Y gente de Latinoamérica En general O sea No de Latinoamérica Sino perdón No se dice así Es de Bueno De todo lo que es Hispanoamérica Todo hispanoamérica Y países donde se habla español O alguien que hable español En cualquier país del mundo Entonces Pues en su caso Que lo hace en inglés Le ve gente que hable En inglés Lo tanto El espectro Se amplía Y hace a otro lado Y cambia completamente En su caso No tiene todavía Monetizado el canal Está en ello Porque es un canal Muy reciente El mío lleva monetizado Ya muchos años Y realmente No sé cuánto está el CPM Ahora mismo Cuánto se paga Pero Pero en español No somos los que más Dinero ganamos En general Yo creo que gana más dinero Aquellas personas Que tienen público De Estados Unidos Canadá Norte de Europa Australia Nueva Zelanda Creo que son los Luxemburgo Creo que es el país Que más paga La publicidad Entonces si tienes Si tú consigues Que todo Luxemburgo te vea Con muy pocas visitas Con muy pocas visitas Conseguirías mucho dinero Pero no En el caso de español Y si no te tenés que hacer rapero Te haces rapero Que no tenés mucho Y todo vale Y ya está Por eso la música Funciona tan bien Porque la música Es universal Y la escucha todo el mundo Pero en mi caso En el caso de yo Rapero No valería No, no Yo que tampoco No somos nada Raperos nosotros Pero sí, sí Es curioso Así que no sabría decirte La monetización Si se paga más o menos Pues como depende De quién te ve No desde qué país Lo haces No, y además La cantidad de entradas Que tenés por vista Si tenés más entradas Por vista Es más todavía Sí, o sea Tienes que Claro, exactamente Yo todavía estoy aprendiendo No tengo muy claro Cómo funciona Para mí es un universo Nuevo El ver cómo funciona YouTube Miro las estadísticas Me entero a medias Y yo digo Bueno, vamos haciendo vídeos Y ya veremos qué pasa Pero bueno La respuesta está siendo mejor De lo que esperábamos En algunos vídeos Mejor que en otros Y todavía nos queda Empezar Yo creo que Hacerlo bien Porque todavía sentimos Que lo hacemos Como que estamos aprendiendo A crear los vídeos Y a contar la historia Que es lo interesante Entonces contar la historia De un viaje Es muy difícil Es muy complicado Contarla bien Que sea entretenida Didáctica Que la gente se enganche Que quieran ver El siguiente capítulo Es muy complicado Y ahí yo creo Que es casi Lo que más hay que fijarse En cómo enganchar A la gente A tu historia Y que se queden Y que entre más gente Y se quede también Y que YouTube Te quiera un poco Y además Que siempre La naturaleza O lo que es La sustentabilidad Del mundo No vende Como venden Otras cosas Entonces Exactamente Es como un trabajo doble Doble trabajo Siempre lo he visto así Es que a mí Lo que me gusta enseñar En los vídeos Son las cosas Que la gente No ve vídeos Ese tipo de personas Están a la naturaleza No están viendo vídeos Bueno A ver Para contarle A los oyentes Y a los televidentes Porque nos ven Por el canal Y también En la radio ¿Cómo ¿Cómo los ubican? ¿Cómo nos ubican? Bueno pues mira Tenemos Tenemos una página web Del proyecto Que se llama Wild Earth Expedition Que es Wild Earth Punto Live O sea no live De con F Sino live L-I-V-E L-I-V-E Ese sería La página web Donde aglutinamos todo ¿No? Porque tenemos Muchas redes sociales Tenemos varios canales De YouTube Entonces bueno El sitio principal Sería Wild Earth Punto Live Ahora lo vamos a poner Ahora lo vamos a poner Acá abajo Vale Y luego Nosotros tenemos Nuestras propias redes sociales Ella tiene un seudónimo Que es Ella se llama Sierra Tiene Sierra Into the Wild Que es su Instagram Y su canal de YouTube También Y en el mío Es Ruben Earth Que es el seudónimo Que adquirí hace muchos años Porque el Earth Era un dominio Que estaba libre Y podía poner Ruben punto algo Entonces dije Bueno pues Ruben punto com no Pues Ruben Y Earth Pues era muy parecido A lo que quería hacer Que era viajar Y fotografiar paisajes Y cuando nos juntamos Ella es Sierra Into the Wild Yo soy Ruben Earth Pues fue Wild Earth Expedition Esa es Muy simple O sea realmente Es la unión De los dos nombres De Instagram En uno solo Que encajaba perfectamente Entonces ahí tenemos Un Instagram Cámpara de Laban Un Instagram de Casimiro Los nuestros personales Y luego ella tiene Su canal de YouTube Yo el mío Todo eso lo pueden encontrar ahí O si no escribiendo Ruben Earth Ahí entran en Google Ahí sale todo lo mío Y de lo mío Es fácil llegar al resto O sea que Bueno Es relativamente sencillo Pero bueno Siempre nos gustaría Tener nombres más sencillos Pero no los tenemos Para los de habla hispana No es muy sencillo No porque además Es todo en inglés Para Sierra Para Sierra Que le gusta la montaña El nombre justo Sierra ¿Eh? Claro No es Pega mucha Que sea Mi madre Mi madre pudo Predecirlo Claro Sí, sí Bueno Muchas gracias chicos Por estar acá Muchas gracias Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti Por invitarnos A esta entrevista Ojalá Nos encontremos En la ruta En algún momento Pues estamos seguros Que en algún momento Si todo va bien Llegaremos a Argentina Estoy convencido Ojalá Bueno Y ahí estaremos nosotros Esperemos Para acompañarlos Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Chao Veintiocho Treinta y cuatro Cincuenta y ocho Setenta y tres No importa si tenés Dieciocho o setenta años Vos también podés terminar La secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar Del país Con educación Hay futuro Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad En OMINT Cumplimos cincuenta y cinco años En los que siempre Fuimos renovando Nuestros servicios Porque para cuidar tu salud No podemos quedarnos En el tiempo OMINT Experiencia para lo que sigue Superintendencia Servicios de salud Organo de control De las empresas de medicina Prepaga www.ssalud.gov.ar 0800 222 272583 Registro nacional De entidades de medicina Prepaga Número 1336 Heladeras 12 bol portátiles Dona Excelencia en frío 40 años de experiencia Nos avalan Más de 10 modelos disponibles Para náutica Camping O motorhome www.dona.com.ar www.dona.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conoce más en BuenosAires.gov.ar Barra Termina la secundaria Buenos Aires, ciudad ¿Sabías que un rico y auténtico sabor De un gran expreso Ya no se encuentra Solo en las cafeterías gourmet? Y además Con la línea de cafeteras Oster La preparación de tus bebidas favoritas Con café Son tan ilimitadas Como tu imaginación Conoce todas las cafeteras disponibles Para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Unirse Un espacio de reflexión y compromiso En Telecom potenciamos el futuro Con los programas digitalers Chicas digitalers y nuestro lugar Brindamos formación tecnológica Para impulsar el talento digital Telecom Activamos talento Desarrollamos futuro Conocé más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina General 690 Acá 30 63 94 53 73 8 En Banco Galicia Impulsamos programas para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones de la salud Y promover el cuidado ambiental Conocé nuestra gestión En galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental Traducido en hechos y resultados ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos Protege a tu familia Metroaz Damos calor Presentamos nuestro espacio Unirse En el que compartiremos una charla con Fabián Ferraro Él es fundador de Defensores del Chaco Una asociación que funciona en Moreno Y cuyo compromiso es la inclusión La construcción de comunidad A través de la confianza, del amor La verdad, un placer Y les invito a compartir la charla Sí, bueno Nosotros comenzamos a trabajar allá por 1994 Cuando éramos muy jovencitos Teníamos 22 años 23 años En la barriada Donde nos habíamos criado Yo me había criado un barrio Que está frente a Defensores del Chaco Nosotros operamos Desde la construcción comunitaria En varios barrios de Paso del Rey Que es una localidad de Moreno Junto al río Reconquista Y bueno, Julio, Jiménez Y otros amigos que vivían ahí en la comunidad Surge como una necesidad De generar un espacio En ese momento Te estoy hablando hace 28 años atrás Para que los jovencitos Adolescentes de la comunidad Se pudiesen encontrar de alguna manera Estamos hablando allá por el año 94 Mucha violencia Igual que ahora Pero en ese momento recién Comenzábamos un deterioro muy grande De la Argentina Que hoy, ¿no? Hoy se ve claramente Lo que pasó en aquella época Claramente Sí, y entonces Los pibes En general Eran excluidos Que las fronteras del barrio Los limitaba para poder crecer Y para poder mirar Más allá en su vida Proyectarse Bueno Eso generaba muchísima violencia En la comunidad Y también Como siempre digo Ya en ese momento Las cuestiones De drogas Narcotráfico Se empezaban a instalar Por eso hoy se ve Digo Esto no es A veces se habla de Rosario No se ve Una cuestión Es que eso no apareció Ahora Cuando esto aparece Son construcciones Igual que las nuestras De 20 años de historia Para que estos espacios Se puedan mostrar Y eso fue lo que sucedió Entonces En el basural del barrio Y ahí contesto tu pregunta En el basural del barrio Igual me interesa Como hacer una repregunta Digo ¿Qué pasó Según tu visión Que haces el trabajo De campo Todo el tiempo ¿Qué pasó Según tu visión Con No solo con la sociedad Sino con quienes Todos tenemos la responsabilidad Porque no No tenemos solo que Dejarle la responsabilidad A quienes dirigen O Sin poner nombres Ni nada Simplemente ¿Qué pasó En todos estos años Que en lugar de Mejorar O Si bien en ese momento Como vos decís Comenzó ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué avanzó De la manera que avanzó? Porque Realmente No saben qué hacer Porque la gente Que a veces Está en los lugares De De gobierno No son los más capaces Y lo digo Con el mayor De los respetos Sin ofender a nadie En Argentina Lamentablemente Cuando vos tomás No sé La cartera Del Ministerio De Desarrollo Humano No tenés Los mejores Profesionales De la Argentina Para poder Y cuando digo Profesionales No estoy hablando Solo de la academia Estoy hablando De gente Que tenga Experiencia En el desarrollo Humano El desarrollo Humano Es una ciencia Uno Si se equivoca En el diagnóstico Realmente Después Las actividades O las herramientas Que ha aplicado Son erróneas Eso es lo que fue Pasando en Argentina Durante todos estos años Y por eso El deterioro Que hay Si vos realmente No haces Inversiones inteligentes En educación En hábitat Bueno Las consecuencias Son Lo que nos pasa ahora Si vos querés ver Cómo la Argentina Va a ser Dentro de cuatro años Fijate Cómo estamos hoy Digo Con los pibes Encerrados Un año y medio Sin ir al colegio Nadie todavía Midió eso Ese impacto Que vamos a tener De esos pibes Y pibas De hace Un año y medio Que no fueran al colegio Con las escuelas cerradas En cinco años Esto va a ser una catástrofe Y no quiero alarmar a nadie Digo Es un dato de la realidad Uno tiene que analizar Esas cosas Y lo que Lo que ha sucedido En la Argentina En todos estos años Es que En los lugares claves De Para realmente Ser un país Donde todos Estemos Felices Han puesto Realmente Lo han ocupado La gente Gente que no tiene capacidad No tiene capacidad De 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 ver No tiene capacidad De 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 cómo generar Políticas públicas Que tengan impacto En nuestra En nuestra población Eso fue lo que sucedió Mira Nuestra experiencia Se habla de Acá tenemos en la Argentina Un ministerio de hábitat Sí Nuestra experiencia Es Una de las pocas experiencias En América Latina Se han escrito Libre De nuestra experiencia De que el proceso De hábitat O sea La urbanización De un barrio Carenciado Eh Se logró Y tuvo efecto Nosotros tenemos En nuestra comunidad Una comunidad Tiene más de 80 mil Habitantes Tenemos cloacas Tenemos agua potable Tenemos wifi libre Tenemos A ver Tenemos calles de asfalto Y eso es como Lo que Tenemos mil ochocientos Pibes y pibas Que vienen A hacer actividades Deportivas Y culturales Mil ochocientos Pibes y pibas Tremenda Tremenda Que vienen a hacer Actividades culturales Y deportivas A una organización Que tiene Tres predios Maravillosos O playón deportivo Eso era un asentamiento A ver Cómo lo pudimos hacer En veintiocho años Lo pudimos hacer Con una visión estratégica Lo pudimos hacer Haciendo vínculo Con las empresas Con los gobiernos También que tienen Que aplicar Las políticas públicas Y con todas Las dificultades Que nos han puesto En esto Lo hicimos Con los organismos Internacionales Pero lo hicimos Fundamentalmente Con profesionalismo Con profesionalismo Con una visión A mediano Y a largo plazo Cumpliendo objetivos Hablando con los Que no coincidimos Digo Porque Eso no tiene Absolutamente Nada que ver La diversidad Está Lo rico Exactamente Lo rico Lo rico Pero eso es un gran Problema Como que Nosotros no nos podemos Poner de acuerdo En cosas básicas Entonces digo A ver Cuando vos vas A Defensores del Chaco Y ves que hay un jardín Con más de doscientos Niñas y niños Digo En realidad Es un Centro de desarrollo Infantil ¿Por qué? Es interesante Entenderlo Porque el Estado Nunca nos apoyó Nunca nos apoyó Para que un jardín De infantes Que es de lujo Yo lo invito A cualquiera Que lo vayan a ver ¿Sí? Un lugar hermoso Realmente Nosotros trabajamos Mucho con la cuestión Un espacio de reflexión Y compromiso En Telecom Potenciamos el futuro Con los programas Digitalers Chicas Digitalers Y nuestro lugar Brindamos formación Tecnológica Para impulsar El talento digital Telecom Activamos talento Desarrollamos futuro Conoce más En institucional En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer La educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones De la salud Y promover El cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En Galicia Nuestro compromiso Social y ambiental Traducido en Hechos y resultados ¿Sabías que todos Los accidentes Por inhalación De monóxido De carbono Son evitables? Chequea que la llama De tus artefactos Sea siempre azul No olvides ventilar Los ambientes De tu hogar Todos los días Verificando que las rejillas Cuenten con salida Al exterior Y las ventilaciones No estén tapadas Ni sucias Y controla Las instalaciones internas Con un gasista matriculado Con estos consejos Protegés a tu familia MetroGas Damos calor Minutos finales De viajando por radio Nuestro programa Que hacemos Todos los jueves A las 4 de la tarde En compañía De vos En compañía de vos Que estás del otro lado Escuchándonos En compañía tuya Y de los viajeros Por supuesto Porque la primera media hora Estuvimos escuchando Estos viajeros Que están en Noruega Estos viajeros españoles Que con tanto frío Hacen unas fotos En un clima Espectacular Unas fotos espectaculares En un clima muy frío Y más en esta época del año Que para ellos Sería el verano Deberían estar Con temperaturas más altas Así todo Mucho frío Pero así todo Tiene la lente Afinadísima Para sacar estas fotos Y además Para inspirarte a vos Que estás del otro lado A ser uno más De los viajeros Que viajan por todo el mundo Y por toda la Argentina Porque la realidad Es que no hay que hacer Demasiados kilómetros Para vivir Y ver Cosas Y paisajes Espectaculares Porque nuestro país Realmente tiene de todo Hace poco Veía un posteo En las redes sociales De paisajes Que parecen De otros planetas Pero aquí en Argentina Que bueno Por ejemplo Recorría Mostraba algunas fotos Y videos De lo que es El norte argentino Con esas tierras Bien coloradas Y esas montañas Esas sierras coloradas Impresionantes Que hay en el norte De nuestro país Bueno También siendo al sur Con el glaciar Perito Moreno Al oeste Con toda la cordillera De los Andes Y todos los paisajes Montañosos Que en este momento Bueno Así como Te hablaba hace un rato Al principio del programa De la lluvia Que hay aquí En nuestro país En esta parte De nuestro país Bueno Al oeste Hay nevadas Y hay muchas nevadas Cosa que es Una muy buena noticia De cara a la temporada De invierno Que se va a venir Con toda la temporada De esquí Con toda la temporada De montaña Que tanto trabajo Le da a tanta gente En cuanto al turismo Y en cuanto Obviamente Este turismo De aventura Turismo De deportes extremos Que es otro De los fuertes Que tiene nuestro país Y además Obviamente No es lo mismo Ver Bariloche San Martín De los Andes Y otros lugares De la Patagonia Completamente nevados En invierno Que verlos Con frío Pero sin nada De nieve Y con tierra Y bueno Y barro No es lo mismo Verlos que Completamente nevados Y bueno Un reflejo De esto Fue la temporada Pasada Invernal Del año pasado Que fue realmente Record Con muchísima nevada Y con mucha gente Yendo allí Así que esperemos Tengan una gran temporada Como fue el año pasado Pero A esta hora De la tarde Te tengo que contar Algunas noticias Que nos envían Nuestros amigos De Omint Assistance Que nos cuentan Que Omint En este fin de semana XXL En el cual Mucha gente Salió a viajar Por la Argentina Y a descansar Y agarrar las rutas Y agarrar Los aviones Y los trenes Y todos los medios De transporte Para desplazarse A distintos puntos Del país Bueno Omint Assistance Te cuida Mientras vos viajas Tranquilo Por eso Durante todo El mes de mayo Aprovecha Los descuentos Que tiene para vos Accede A un 30% De descuento Y tres cuotas Sin interés En coberturas Seleccionadas Que incluyen Médico online En todos los destinos Flexibilidad Para modificar Fechas de vouchers Y cobertura Por COVID Para más información Ingresa a la web O a las redes sociales De Omint Assistance Además Este próximo 31 de mayo Se celebra El día mundial Sin tabaco Por eso Omint te invita Junto a la doctora María Alejandra Alcuaz Matrícula nacional 87085 A reflexionar Sobre los motivos Y beneficios De ser Un ex fumador O ex fumadora Si sos socio O socia Recorda Que podés Sumarte al programa De cesación Tabáquica Para realizar Consultas médicas Con profesionales Especializados Taleres motivacionales En bienestar O online Consultas En médico online Eligiendo La especialidad Y orientación Para dejar de fumar Para más info Ingresa a la web Y redes sociales De grupo Omint Y además Sobre la cancelación De turnos ¿Sabías que más De 730 Pacientes Faltan por día A su consulta médica? Es por eso Que Omint Junto a sus clínicas Te recuerdan La importancia De cancelar Los turnos A los que no Puedas asistir De esta manera Estarás ayudando A que otras personas Se atiendan a tiempo Es algo importantísimo En este momento Que es tan difícil Conseguir turno Con el médico Así que para cancelarlo Ingresa A www.miportalclinicas.com.ar Por último Los amigos De la ciudad De Buenos Aires Nos dicen Que ¿Sabías que estás A tiempo De terminar La secundaria? No importa La edad Que tengas O donde vivas Podés hacerlo Gratis De manera virtual Y desde cualquier Parte del país Con educación Hay futuro Para saber más Entra a www.buenosaires.gov.ar Barra Termina La secundaria Tenemos por allí Natalia Que bueno Natalia nos pone Al aire En este momento Y no la saludamos Perdón Natalia Se me pasó Entre toda esta información Que uno tiene Y todo lo que está pasando En el día de hoy Quería contarles Por supuesto A todos los que nos escuchan Que la que nos pone al aire Es Natalia En este momento Nuestra operadora De día feriado Así que Le mandamos un beso grande A Natalia Y gracias por supuesto Por estar a cargo De los controles Y llevarnos también Ser nuestra compañía Porque bueno Obviamente Sin operador Nada de esto Que ustedes están viendo Y escuchando Sería posible Así que A ellos Quienes nos dan aire Y nos ponen al aire Les mandamos Un fuerte abrazo A Natalia por supuesto A Javi Martínez también Todos operadores De Ecomedios Y si tenés por allí El rol para poner De Buenos Aires Ciudad Y de Aumenta Assistance Te lo agradezco Nati Si no Seguimos Me avisás Y seguimos Con más información Al aire Y andá buscándolo Así lo ponemos Al aire de eco Veintiocho Veintiocho Treinta y cuatro Cincuenta y ocho Setenta y tres No importa si tenés Dieciocho o setenta años Vos también Podés terminar la secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar Del país Con educación Hay futuro Conoce más Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra Terminala secundaria Buenos Aires Ciudad En OMINT Cumplimos Cincuenta y cinco años En los que siempre Fuimos renovando Nuestros servicios Porque para cuidar Tu salud No podemos Quedarnos en el tiempo OMINT Experiencia Para lo que sigue Superintendencia Servicios de Salud Órganos de Control De las Empresas De Medicina Prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-227-2583 Registro Nacional De Entidades de Medicina Prepaga Número 1336 Heladeras 12V Portátiles Dona Excelencia en frío 40 años de experiencia Nos avalan Más de 10 modelos disponibles Para náutica Camping O motorhome www.dona.com.ar www.dona.com.ar Por radio Nuestro programa Siendo las 4 de la tarde 51 minutos En la ciudad de Buenos Aires Que se largó Una linda lluvia Ahora Hace un rato Escuché algunos truenos Por ahí Así que estamos En momento de tormenta Así que si podés evitar Salir de tu casa Si andás por la ciudad De Buenos Aires Si andás por el AMBA O por la provincia De Buenos Aires Por la costa también Me cuentan que está lloviendo En este momento Bastante Así que a quedarse adentro A disfrutar de unos buenos mates ¿Por qué no? Dado que es el día de la patria Dado que es 25 de mayo A disfrutar de esta bebida nacional Que es el mate Que nos une a todos A compartir un mate Con amigos Con la familia Y por qué no? Acompañarlo con qué? Bueno Si llueve Es un día Me dirán algunos Ideal para las tortas fritas Bueno Si es 25 de mayo Otros me dirán Es ideal para unos buenos pastelitos Bueno ¿De qué te gustan? ¿De batata? ¿O de membrillo? ¿O de los dos también? ¿Por qué? O Si puede ser Y Yo por mi lado Elijo los de batata Me gusta más El pastelito de batata El de membrillo No me gusta tanto Y para el almuerzo ¿Qué comiste? ¿Un asado? ¿Un locro? ¿O es muy cargado Para almorzar un locro? ¿El locro queda para la noche? O se Vamos con todo Y Metemos locro al mediodía Empanadas a la noche Y cerramos con Arroz con leche Por ejemplo Por tirar algún Plato típico Argentino O por qué no Un flan mixto ¿Va con dulce de leche solo? ¿O va mixto? ¿Va con crema también? Bueno Son todos cuestionamientos Que nos hacemos A esta hora de la tarde Importantísimos Vio Estas Dudas que tenemos Existenciales Para nuestra vida Bueno Por supuesto Porque también viajamos Con los sentidos Y el gusto es uno de ellos El olfato Y las comidas Y la gastronomía Tradicional Argentina Es otro de los viajes Que por supuesto Tenemos aquí En Viajando por Radio Y que como Buenos viajeros Que somos Y que vos serás Por supuesto también También cuando uno viaja Prueba los platos Típicos De cada uno De los lugares Así que si por ahí Te fuiste al norte Por qué no Probar unas ricas Empanadas salteñas O tucumanas Las que vos quieras Si te vas para el sur Por ahí podés probar Algunos platos Típicos Como puede ser Algún ahumado Algún ciervo ahumado Jabalí ahumado Salmón ahumado Trucha ahumada Si te vas más Para el lado de la costa Por qué no Probar Algunos buenos pescados Unas rabas Por supuesto Alguna paella Algunos Cornalitos Si estás ahí Por la zona De Mar del Plata Por qué no Comerse unos ricos churros Qué ideal Que estaría Por unos churros A esta hora de la tarde Y con esta lluvia Tremenda Unos churros Con dulce de leche Con crema pastelera Con chocolate Adentro Por qué no Acompañado Con un buen cafecito Con un chocolate caliente Bueno Vieron que me puse goloso O unas buenas medialunas También Por qué no Las medialunas Están siempre Omnipresentes En nuestra vida Unos bizcochitos de grasa Para acompañar el mate Lo cierto es que Bueno Algunos comen churros salados Esa gente Yo todavía no conozco Alguien que coma churros salados Algunos comen con roquefort Adentro La verdad Ya Ese es mi límite Pero la realidad Es que la gastronomía argentina Tiene a lo largo Y a lo ancho De nuestro país Que es gigantesco De todo para probar Y para deleitar Nuestro paladar de viajeros Así que Te propongo Que comas algo rico hoy Algo en familia Para festejar Este día de la patria Este 25 de mayo Que recuerda Por supuesto La revolución de mayo El primer pasito Que dimos Como país Para ser independientes Y descolonizarnos De lo que era El dominio De España Por aquel año 1810 En nuestro Incipiente país En ese Virreinato Del río de la plata Que poco a poco Iba independizándose Y la revolución de mayo Fue un paso clave Para hacerlo Así que Te lo cuento Digo Por si no Por si no lo sabía Me imagino que lo sabés Pero digo Hay tanto acto Tanta Tanto se mete En los políticos Con el 25 de mayo Que a veces A uno lo puede marear De por qué es el feriado Bueno el feriado Es por la revolución de mayo Dada el 25 de mayo Del año 1810 En el cual Empezamos A ser Un poquito Más libres Así que Te invito Desde este Esta humilde opinión A Tener siempre presente eso Más allá de La política Que mete la cola En todo Y que en este momento Bueno Este año de elecciones Y Tan complicado Por la economía argentina Y que Lleva tan al conflicto Y que los políticos Se pelean Y que no llegan A un acuerdo Bueno Remarco las palabras De hoy En el Tedeum Que se realizó Esta mañana Así en la Catedral Metropolitana De Buenos Aires Muy cerquita De Plaza de Mayo Donde hace un rato Nada más Terminó el acto De Cristina Fernández De Kirchner Bueno Antes de eso El Cardenal Mario Poli Tuvo unas buenas palabras Frente al presidente De la nación Alberto Fernández Frente a otros políticos Y otros tantos políticos Que estuvieron allí presentes Llevando un poco Este mensaje De Llegar a un acuerdo Llegar a puntos en común Que los políticos Dejen de confrontar Porque eso es peligroso Para la sociedad En los enfrentamientos Y que Dejen de lado Sus ambiciones políticas Para Dejarle algo A largo plazo A los próximos gobiernos ¿No? No pensar nada más En las reelecciones Y en el gobierno De uno Sino pensar a largo plazo Sin importar que los frutos Los vayan a recoger Siguientes gobiernos Así que Desde este programa Te invitamos A ese A tener ese Ese punto de vista Esa mirada Hacia un acuerdo De todos los Frentes políticos Porque me parece Que esa es la única manera A través del acuerdo Y de la democracia Que vamos a salir adelante Con nuestro Increíble país Que tenemos Repleto de recursos naturales Y de Hermosos paisajes Como el que tengo En el fondo De esta imagen Si nos estás viendo Por YouTube Pero bueno Estamos llegando Al final del programa No nos quedan Nada más que Dos minutos De nuestro Viajando por radio Y te invito Por supuesto A seguir escuchándonos Y seguir viéndonos En nuestro canal De YouTube Que lo encuentran Como Viajando X Radio Viajando por radio Así pueden darle La campanita Pueden suscribirse Que nos ayudan muchísimo Suscribiéndose Siendo uno más De nuestros viajeros Que queremos tanto Y que queremos contarles Todas las historias De los viajeros Con los que vamos hablando A lo largo Y a lo ancho De todo el mundo De toda la circunferencia Y por supuesto Contándote Cómo viajar Mostrándote Los viajes de Alberto Por toda la provincia Y las provincias De nuestro país Mis viajes Por la ciudad De Buenos Aires Mostrándote Lugares icónicos Que no te podés perder Y por supuesto Hasta el próximo programa Hasta el próximo Viajando por radio Próximo jueves A las 4 de la tarde Para hacer Otro programa Juntos Podemos también Encontrarnos En nuestro Instagram Que lo encuentran Como Arroba viajando X radio Así van a ver Algunos adelantos De los que se viene En los próximos programas Y por supuesto A través de www.ecomedios.com Y AM 1220 Los jueves A las 4 de la tarde Para hacer otro Viajando por radio Y lo cerramos Como siempre Feliz día de la patria A todos Feliz 25 de mayo A descansar A disfrutar En familia Entre todos los argentinos Y A hacer otro Viajando por radio La semana que viene Porque viajar Es compartir tu voz En el camino Chau Pásenla linda Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Agradecimientos 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 Agradecimientos